...a España, desenmascara a los judas que cambiaron para siempre la historia. Se trata de pasajes históricos en los que vemos como diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Cambiamos de asunto. ¿Conocen ustedes a alguien que haya sido testigo de guerras, de terremotos y de revoluciones? ¿Conocen a alguien al que hayan encañonado en Saigón? ¿Alguien que haya visto como unas balas se incrustan a pocos centímetros de su cabeza? ¿O alguien a quien un conductor en Nicaragua haya tratado de dejar inconsciente? Yo sí. Se llama Diego Carcedo. Es periodista y acaba de publicar un libro que habla del miedo. Diego Carcedo, muy buenas noches. Buenas noches. El libro se titula Sobrevivir al miedo. ¿Ha pasado usted mucho miedo en su vida, don Diego? Mucho, mucho. No solamente en las guerras, en otros muchos lugares y en otros muchos momentos. Yo he pasado miedo, lo sigo pasando. O sea que, en este sentido, tengo experiencia. Sobrevivir al miedo es un compendio de tus vivencias de más de 50 años de periodista, de reportero. Veinte episodios. Veinte episodios. ¿En cuántas guerras has estado? Siete. Siete. Pero no todo libro es de guerras. Hay una parte, las guerras son tres o cuatro capítulos o episodios. El resto son otras vicisitudes, otras peripecias por ahí, por el mundo. Unidas todas ellas por... Pensé al principio... Bueno, ¿qué pongo yo en eso de unión de todas estas historias? En principio pensé en la suerte. Yo porque lo puedo contar gracias a la suerte que he tenido, lo sigo reconociendo. Pero después me acordé del miedo, que todas ellas se caracterizan por haber pasado miedo, de diferentes tipos de miedo, pero miedo. Tú fuiste uno de los primeros corresponsales de guerra que tuvo Televisión Española. Quizá todo el mundo te recuerda de la guerra de Vietnam. Sí. Si no, antes estuvo Miguel de la Cuadra, algunos otros, uno de los primeros exactamente, pero bueno, de la época esa en que había muchas guerras, que había muchos conflictos, que la principal de todas fue, indudablemente, la guerra de Vietnam. Todos recordamos un famosísimo reportaje, Saigon, en las últimas horas, la caída de Saigon, que se emitió en Los Reporteros en el año 1975. Echen un vistazo a ese joven Diego Carcedo. Esta noche Saigon ha quedado prácticamente cercado. Ahora sí que ya se puede hablar de un cerco total y absoluto a Saigon. Quizás las defensas subvienamitas puedan romperlo, pero por el momento estamos completamente cercados. Estamos en la carretera número 4. Vemos que estamos a 12 kilómetros de Saigon. Pues bien, la carretera número 4, desde el cruce con Bien Joa hasta Saigon, está cortada. La vemos desierta y escuchamos muy cerca algunos disparos. También se escuchan los cañonazos del viejón, a muy pocos kilómetros de aquí. Al fondo, el humo y al fondo ya el cinturón industrial que rodea la capital. Tus vivencias no son solo guerras, son más cosas, pero ¿qué recuerdas de ese olor a humo de una guerra, de esa gente que en ocasiones te encañona, de esas circunstancias? Una guerra es una circunstancia muy especial. Muy especial, muy dura. Es lo más incivilizado que puede hacer el ser humano. Yo no explico cómo ya hay momentos en que hemos adquirido unos niveles de cultura y de formación que todavía sigue habiendo guerras. Y las sigue habiendo, desgraciadamente. Yo creo que en este sentido me da la impresión que se confirma lo que me decía un día un escritor de perspectiva en Estados Unidos, me decía, mire, la guerra no va a desaparecer nunca. Pase lo que pase, el hombre siempre se meterá en guerras. Bueno, yo lo que recuerdo de las guerras son momentos muy difíciles, momentos de mucha incertidumbre, momentos de muchos temblores de piernas. Pero bueno, en cualquier caso ahí siempre también yo digo que el miedo a la violencia física te hace temblar las piernas, pero ese miedo pasa. Ese miedo pasa y a ese miedo también te habituas un poco. Cuando ibas como yo en Vietnam cuando salieron estas imágenes, cuando se hicieron estas imágenes, llevaba tres meses ya en Vietnam y tenía ya, estaba acostumbrado de oír cañonazos y bombardeos y disparos que ya casi no me impresionaban. Pero ¿cuántas veces te han encañonado con un arma en tu vida? Encañonado con un arma, pero no fue en guerra, bueno, fue camino de la guerra. Fue una, hubo tres casos de hecho, pero bueno, dos graves. Uno fue en Saigón cuando, a la hora de la evacuación, el día 30, 29 de abril. La guerra terminó el 30, el 29 fue el día más dramático de todos, más complicado, y cuando nos entró la orden de evacuar la ciudad, que estábamos muy pocos ya, muy pocos periodistas, quedábamos en total 12 o 14, y en ese momento al ya pagar la factura del hotel, un personaje que era desconocido para mí, que llevó allí tres meses en ese hotel, y conocía generalmente a los recepcionistas y algunos empleados más, este era nuevo, había dos. Este me dice que pague en dólares, 400 dólares, como tenían que ser la décima parte, o menos. Y dije, no, no, esto, la moneda aquí es la piastra y aquí siempre nos hemos mantenido con piastras. No, no, no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces, un compañero de él, que pulaba por allí así, se acerca con una pistola, me la puso así encima de la mesa, y dice, ¿usted entiende inglés? ¿Entiende lo que le dice el señor? Que 400 dólares. Y yo en ese momento perdí bastante control, tengo que decir que perdí control, porque me entró tal ira y tal, que había un florero, y estuve a punto de lanzarme al florero, y yo lo pensé, y tirárselo a la cabeza, pero uno de los cámaras al aire me paró, estaba detrás, y se dio cuenta, me intuyó mis intenciones. Entonces, Diego, 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 y acabamos pagándole los 400 dólares. Sí, ¿no, hombre? Con esos argumentos tan expeditivos de la pistola, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y también en alguna otra ocasión, pero ya no en guerra. Bueno, fue camino de la guerra entre yendo desde Managua a Tegucigalpa. ¿De Nicaragua a Honduras? Sí, de Nicaragua a Honduras, por la Panamericana. Y ahí, pues, un taxista que alquilé yo en Managua, también pagándole mucho dinero, porque pedía y adelantándoselo previamente, porque tenía que dejar dinero para su mujer, en el camino, yo me quedé un poco dormido, y cuando de pronto oí que el coche hacía un ruido, que se frenaba, pues, pegué un sobresalto, que uno ya vive en esos sitios muy sobresaltado, y especialmente yo, que me despierto muy rápido y me sobresalto por cualquier cosa, simplemente con que pase una mosca, pues, había este personaje con un hierro así de grande, y llegué a tiempo de cogerle, cogerle, dominarle, y empezó a dar tumbos con el coche, que todavía estaba en marcha, por allí, por la carretera, no había nada de tráfico, nada, nada, nada. No nos habíamos cruzado con nadie, nada que se le parezca la de noche ya. O sea, me acuerdo de las luces, me acuerdo de la imagen que me quedó, viendo las luces pasando de un lado a otro en la selva, y conseguí hacerme con el control del hierro, y pasar yo a amenazarle. Digo, tal, le va a matar, no sé qué, y empecé a decirle, yo no se me pare usted, y si pincha el coche, si poncha, como dicen allí, pues, siga usted con el coche ponchado, pues, no sé qué. Pero bueno, ahí no terminó la peripecia. Cuando llegamos a la frontera, pues, el tipo pactó, se fue corriendo, ha hablado con un policía tan corrupto como él, por lo que deduzco enseguida, que vino el policía a decirme, me dijo él, tiene que pagarme usted 100 dólares, pero si yo le pague mucho más de lo que va a llegar aquí, yo le había dado, me parece que 40, y el viaje eran 15, lo que valían, en monedas locales, en Córdobas, que estábamos en Nicaragua, y entonces el policía le dijo, paguele usted a este señor que le dé usted 100 dólares. Digo, no, no sé qué, me enfrenté con el policía, y ya también se me subió la sangre a la cabeza, dijo el tipo, pues, usted queda detenido, usted no sale de Nicaragua, y yo de esta mierda de país salgo cuando me sale de los cojones, así, así. ¿Cómo dice usted que llama mierda a mi país? Me arrepiento, no, no, Nicaragua es un país que merece todos mis respetos, pero, sí, yo en ese momento perdí el control, y dijo, pues, no se muevan, no se muevan, sacó la pistola, y yo ahí perdí los nervios absolutamente, cogí todas mis cosas, ni siquiera las dejé, y empecé a caminar por la esplanada que estaba delante de la aduana, no había nadie, una luz mortecina, y el tío, ¡alto, alto! Y yo, ahora me dispara, y yo iba caminando, y yo, ahora me dispara, ahora me dispara, y veía que allí al fondo había una barrera, la barrera de la frontera, en la carretera, y vi que había un pasadizo a la izquierda, y entonces, digo, ahora cuando pase el pasadizo ese, me va a disparar. Este ya está esperando a que, a matarme, o dispararme, cuando esté cruzando clandestinamente la frontera, indebidamente, pero no me detuve, pasé, cuando ya pasé al otro lado. Y no te disparó. No disparó, no disparó. Pero debo entender que tú en algún momento has sentido temor por tu vida, de manera real. No, no, sí, 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 casi siempre. Está el mismo de milagro. Por supuesto, pero muchísimas veces no. En el libro recojo algunos episodios, estas historias, y algunas otras, pero, aparte de eso, he pasado a mí muchísimos momentos, y lo paso. Y no solamente el miedo, que es el que más afecta a las personas que leen el libro, que lo ven en televisión, al miedo físico. También yo tengo mucho reparo a otro tipo de miedos, por ejemplo, al miedo al ridículo, al miedo al remordimiento, a la conciencia. A mí también me atormentan mucho esas cosas. ¿Y qué te atormenta en tu conciencia? Bueno, nada en concreto. Algunas veces, cuando duermo muy mal, cada vez peor, desde Vietnam yo duermo con pastillas. Y ahora mismo tendré que aumentar la dosis por acronodermo ya ni con pastillas. Y me sobresalto mucho por las noches, y a veces me acuerdo de cosas de estas, de, bueno, yo... Que parezco una persona muy fría, pero luego recuerdo cosas que hice, cosas que no hice. Me arrepiento mucho de cosas que no hice. Me preocupa mucho, esto en los últimos años, mis padres. Porque, claro, yo marché de pequeño, me fui a estudiar a Oviedo, después aquí a Madrid, después estuve trabajando como periodista en diferentes sitios, luego de esta etapa de guerras, que a mis padres les produjo muchísimo pavor. Es que era muy duro que te vean esas, cayendo las bombas delante de ti, en la televisión, y mis padres viéndome allí contarlo. Claro, y sin duda a tus padres le vivían en un sobresalto constante. Me vivía en un sobresalto. Sin saber dónde estaba su hijo, ¿no? Sí, lo pensé muchas veces. Luego, claro, mi padre se puso enfermo grave y murió cuando... Yo estaba en Nueva York, de corresponsal. Vine, llegué, le di comida unas cuantas horas, y hace ahora tres años y medio que murió mi madre, me confió también en Madrid y llegué también con las horas justas para verla. Y esas cosas, al final, las recuerdas y te producen, por lo menos a mí, ¿no? Ya, esas amarguras de la vida, sin duda. Pero, Diego, ¿qué da más miedo, atravesar por la selva una frontera de un país en guerra o entrevistar a un dictador como Idi Amin? Entrevistar a un dictador como Idi Amin, al final no me produjo mucho miedo, me lo produjo previamente, pero luego con él de enfrente, hombre, cuando en cuanto cogí confianza, pues claro, le veías a aquel monstruo de dos metros, 140 kilos, que le llamaban conocido como el carnicero de África, que sabían que no había contemplaciones para nada, todas las que le rodeaban estaban, se les veía asustados con él a la mínima, pues al principio tenía temores. Yo luego ya me fui cogiendo con él confianza, le hice una entrevista de una hora, y después me agarró muy amigablemente, me pasó a su despacho para hacerme un encargo. El encargo consistía en que le trajese un mensaje de jefe de Estado a jefe de Estado al Rey Franco. ¿Al Rey Franco? Al Rey Franco. Le transmitió cinco veces al Rey Franco. El mensaje era que le transmitiese al Rey Franco, que sabía que España tenía un problema con el Sáhara, estaba al problema del Sáhara, y me dijo, y es que yo soy amigo, diga usted Rey Franco, que yo soy amigo del presidente Boumedian de Argelia, del presidente Oulada de Mauritania, y del rey Hassan II de Marruecos, y eso del Sáhara, que me mande unos mapas del territorio, y yo lo arreglo. Digo, pues muy bien, muy interesante, el Rey Franco se va a poner muy contento. Bueno, a cambio, lo que sí le pido, que usted le diga que nos mande coches españoles a hacer rallies a Uganda, porque yo sé que los coches españoles son buenos coches, y quiero demostrarle a los ingleses que mienten cuando están diciendo que las carreteras de Uganda, que los coches que circulan por las carreteras de Uganda, que se estropean todos porque son muy malas, y así podrá ver todo el mundo que las carreteras de Uganda son estupendas. Digo, pues no se preocupe. Pero cuando llegué a España, y ya estaban por el reportaje montado, me encuentro con otro problema. Me llaman del Ministerio de Asuntos Exteriores, hecho un auténtico, el propio ministro, Pedro Cortina, hecho un basilisco, porque le había llamado Franco, aquella mañana, diciéndole, ministro, nomás imitaba, el ministro le imitaba a Franco, de ministro, he recibido un telegrama de ese presidente de África que fue voceador y que dice que estuvieron allí los de la tele y que eso del Sáhara lo va a arreglar él. ¿Y usted sabe algo de eso? Y él me dice, yo sin saber nada, si sabes que ustedes han ido. ¿Con qué permiso fueron ustedes a Uganda? Pues con ninguno realmente. ¿Es Idi Amino o cuál es el personaje que más te ha impresionado entrevistar a lo largo de tu carrera? Depende. Para bien, Indira Gandhi. Para mal, realmente, Idi Amin. Aunque tengo que decir que la entrevista con Idi Amin fue lo que me dio a mí más nombre y más, digamos, que más fama. Porque todo el mundo me asimila mucho con Vietnam, por las imágenes de Vietnam. Pero Vietnam, hemos sido muchos, 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 los periodistas, incluso muchos españoles, que estuvimos en Vietnam cubriendo la guerra. y bueno, cada uno hizo lo que pudo y estoy seguro que algunos lo hicieron mejor que yo y que hicieron mejores reportajes que yo. Pero lo de Amin no. Amin en ese momento estaba súper de moda en todo el mundo, la normalidad escacía, no se podía entrar en Uganda, estaba prohibido. Y bueno, yo con una serie de trampas y tal conseguí entrar y la verdad que aquello fue, pues, un éxito muy espectacular en todas partes, menos en España. Suele pasar, ya sabes, que eres profeta de su tierra. Cortaron el reportaje, lo dejaron reducido a media hora, pero sí, al día siguiente lo vendieron a las televisiones europeas y bueno, pasaba el tiempo y se emitió completo. Pero inicialmente solo se emitió la mitad. En 1974, cuando ingresas en Televisión Española, te incorporas a los reporteros y ahí trabajas con nombres históricos y míticos. Miguel de la Cuadra Salcedo, Javier Basilio, Jesús González Grín, grandes reporteros, ya no quedan de estos, ¿eh? Bueno, yo creo que, bueno, yo entonces era el último, el más joven, pero también es el más inexperto. Claro, la estrella era Miguel de la Cuadra, sin la menor duda, que llevaba ya bastantes años. Y bueno, yo aprendí con ellos. Y bueno, yo ya conocí algo de la tele, porque había hecho prácticas cuando estudiaba periodismo, en segundo de periodismo, yo había hecho el mes de verano, las prácticas de verano. Pero bueno, no sabía gran cosa. A mí me llevó a la tele Juan Luis Tebrían, que luego fue director y fundador del país, porque este era director de informativos en ese momento. Y me llevó para, quería a ese grupo de reporteros, pues incorporar algunos nuevos, y me llamó a mí. Y la verdad es que yo creo que ahora los hay tan buenos o mejores, sin la menor duda. Lo que ocurre es que ahora hay una serie de factores que cambian mucho las cosas, que son, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Ahora se puede cruzar más fácilmente las fronteras. Antes, además, salías con un pasaporte en aquella etapa que ponía, válido para todo el mundo, menos Albania, pum, 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 60 países que no podías ir. Tenías que ir a falsificar pasaportes, hacer mil trampas de todo tipo, que yo algunas hice. Creo que todos los demás también, pero algunas hice gracias a estas peripecias. También yo creo que ahora mismo, pues las guerras, aparte que en este momento hay menos, como tenemos en Siria, en el Yemen, en Sudán del Sur, en fin, pero son guerras muy locales y que yo creo que ahora mismo también ya la gente se ha acostumbrado mucho a ver las guerras y sobre todo que ahora con los nuevos sistemas de comunicaciones, con los satélites, con los teléfonos móviles, con los teléfonos vía satélite, pues hasta se pueden transmitir en directo combates. Mientras que antes pues iba, teníamos estos reportajes, lo que era mandar las películas desde Vietnam, que no había vuelos con ningún sitio. Yo estuve tres meses en Vietnam sin hablar por teléfono con España, no había forma. Solo teníamos un convenio con la CBS, se mandaban las crónicas telefónicas a Washington, nada más que la CBS tenía un canal abierto, y luego en Washington la recogía a Jesús Hermida y las enviaba a Madrid, que llegaban distorsionadas con el sonido fatal. Tres meses de estudio sin hablar con la familia ni con nada, con nadie. También hubo otros grandes corresponsales de guerra de la época, Manu Leguinetxe, Vicente Romero, luego quizá los más jóvenes recuerden Arturo Pérez Reverte, ya es posterior. Sí, sí, yo no coincido nunca con él, con Manu y con Vicente Romero coincidimos en Vietnam, coincidimos en esos últimos días de Saigón, estaban estos tres, Fernando Mújica y estos tres, y estos dos. Lo que ocurre es que ellos, claro, sus empresas, pues llegó un momento en que aquello, que cae a Saigón, que va a caer, que ya cae, que está a punto, pero las empresas se cansaron un poco de gastar dinero y les mandaron regresar. Y Manu Leguinetxe y Vicente regresaron como diez días antes. Además, los dos querían ir, me acuerdo, que había elecciones en Portugal coincidiendo con el 25 de abril y querían, tenía mucho interés en ir a Portugal a cubrir las elecciones. De ahí que nos quedásemos nosotros de Televisión Española prácticamente solos. Televisión Española, que éramos cuatro, y Fernando Mújica, que murió hace poco, que era el redactor jefe del mundo. Una de tus grandes frustraciones como periodista puede ser cuando avanzaste la instauración de la dictadura de los coloneles en Grecia y no te creyeron en tu agencia en Piresa porque no lo había dado la agencia EFE ni lo había dado Reuters. ¿Y cómo es posible que este Diego se haya enterado antes que los grandes de todo el mundo? Eso fue uno de los momentos de mayor indignación que puso enfermo. También yo lo conseguí de forma tramposa, hay que decirlo. En una conferencia de prensa de Papadóbulos, que era el primer ministro, con mucho énfasis, ya estaba, como estaba en ese momento, mucha tensión y no sabía lo que iba a pasar, lo que iba a anunciar este personaje, pues había periodistas de todo el mundo. Igual había 80 o no. Y entonces yo, claro, llegué allí, llegué a la conferencia de prensa, pero vi que entró un señor propio con unos paquetes atados con una cuerda, los tirase en el suelo y yo fui a fisgar los paquetes, claro, yo en griego no, uno estaba en griego, otro en francés y otro en inglés. Cogí por debajo así, saqué el papel, uno en francés y otro en inglés y lo vi y era que proclamaba a la República que se cargaba en la monarquía, que el rey Constantino ya estaba fuera de Grecia, salió, ah, pues esta es la noticia, era el comunicado oficial que iban a dar y que iba a leer. Y tú ya lo tenías en tu cuadro. Salí zumbando, porque además dije, uy, hay que ir muy rápido porque aquí ahora la lucha por los teléfonos, que entonces conseguí una llamada telefónica entre Atenas y Madrid y era heroico, pues me llevé y ahí mandé la crónica, la mandé una información. La dicté, la viate aquí, y bueno, me olvidé, pero por la tarde me llamó una compañera de la agencia y dice, Diego, lo que te han hecho, cuando recibieron esto, pues el redactor jefe empezó a preguntar, oye, pero habéis visto a alguien que dio esto, como este ideocarcedo, que acaba de venir aquí, o sea, se entera él y los demás, no, a ver, la agencia F no dio nada y Reuters, pues tampoco, claro, lo dieron todas, pues pasada una hora y media o dos horas y la verdad que entonces fue cuando soltaron la mía, y claro, yo cogí un cabreo fenomenal, furibundo, me acuerdo que el día siguiente era por navidades, porque el día 22 me llamó, el redactor jefe, muy eufórico, Diego, nada, le llamo para decirte a Grecia, que nos ha tocado la lotería, y joder, me dijo, te van a tocar a ti porque yo no juego, pero no sé qué, ya sé lo que pasó ayer y tal, y cuando volví, me llamó el director, que era Jaime Canmani, para decirme, mira, felicitarme, pedir disculpas, le había puesto una bronca en la redacción, Jaime era muy enérgico, y estaba, y sí, sí, yo decía que él se pasa muy mal en el costo de la redestar. Entonces vos, tu nombre, a lo que está muy ligado, es a Lisboa, a Portugal, y no porque ya luego fueras corresponsal allí, en ese país, sino porque en 1974 tú nos contaste la guerra de los, la revolución de los claveles, ¿no? No, no exactamente, no exactamente, todo el mundo lo confunde esto porque escribí luego un libro que se llama Fusiles y Claveles, pero cuando fue la revolución de los claveles, yo estaba recién, recién entrado en televisión española y estaba haciendo un reportaje en Buenos Aires, y no fui yo, fue Manuel Alcalá el que fue a cubrir todo aquello. Pues con los años te persigues, en seguito. Pero después, yo sí, pasado el tiempo, pues fui a veces a hacer elecciones y ya en el 70 y, malos para las fechas, pero en el 77 ya fui de corresponsal. Correcto, sí. Y entonces muchas veces todavía seguía la tensión, fue un momento revolucionario, estaba aquello todo para atrás arriba, y había muchos, muchos problemas, y entonces yo, claro, continuamente, pues estaba hablando de los claveles, poniendo imágenes de la revolución de los claveles, cada aniversario, pues del 25 de abril que hacían mil historias conmemorando la efeméride, pues yo me daba crónicas y la gente me asimiló con la imagen de los claveles. Pero realmente, el 25 de abril ni en los días siguientes yo no estuve. Pero lógicamente, tu nombre permanece ligado a eso, e incluso en 2014, cuando se celebró el 40 aniversario, le entrevistaron en todas partes, incluido en Televisión Española, donde contaba un poco el ambiente de alegría que se respiraba en Portugal. Sí, bueno, claro, yo lo viví después en los aniversarios. Y luego, lo que sí fue que me hice amigo de todos los líderes de la revolución, de Otelo, de Vasco González, me hice amigo de todos ellos, los entrevisté muchas veces, algunos los traje aquí a España, a Otelo le traje una vez a un seminario que se hizo aquí en Madrid y otra vez en Cáceres, a Vasco Lourenço le traje para presentar una película que se emitió en Televisión Española sobre este asunto y, bueno, la gente me asimiló Portugal muy cerca y la gente estaba muy preocupada por lo que pasaba en Portugal. porque, claro, aquí se miraba un poco el ejemplo y qué va a pasar aquí. Estaba muy cerca, claro. Estaba muy cerca y había, hombre, por parte de algunos la gran preocupación y por parte de otros pues también la gran esperanza de que surgiesen en España militares como los portugueses. Vamos a recordar ese momento, 2014, 40 aniversario de esa revolución de los claveres del 74. Recuperar la alegría. Portugal era un país triste y desde España teníamos siempre un poco esa impresión de la tristeza del pueblo portugués que de pronto desapareció el día 25 de abril del 74 bajo los acordes del grande La Vila Morena que fue la canción institucional y con la alegría del color de los claveles que es una flor típica de la primavera y muy propia de Lisboa. Bueno, luego efectivamente ya sí fuiste corresponsal de Lisboa y también en Nueva York. ¿Qué tal la experiencia de corresponsalía? Muy buena, muy buena, muy buena las dos. Muy diferentes contrastaban, La de Portugal era una corresponsalía más tranquila. Nueva York tenías todos los días que estar mandando crónicas diarias invariablemente, además con la diferencia horaria que siempre se volvían contra. De hecho, aunque estábamos dos, Rosa María Calaf y yo que compartíamos el trabajo y la verdad es que nos alternábamos muy bien y nos complementábamos muy bien, pero teníamos que estar, prácticamente no dormíamos, porque había que estar, uno tenía que darse de guardia hasta la una o las dos de la madrugada para enviar, hacer un directo con Martínez Soler en España a las ocho en televisión, después había que mandar otro, levantarse a las cinco para el teleario de las tres, en fin, fue muy dura, pero enormemente interesante. Yo no me cansé, desde luego. Y en la de Lisboa, pues, yo estuve muy bien, me hice amigo de todo el mundo allí, trabajé muy bien, empecé a cansarme justamente cuando llegaba ya cinco años y un 25 de abril volví a hacer una crónica del 25 de abril, de las celebraciones, me acuerdo que entrevisté acerca a Alfonso de la canción Grande de la Vida Morena y cuando dije, pues ya llego aquí cinco años yo haciendo la misma crónica cada vez, dije, esto ya... pero bueno, me amenazaron con que fuese de corresponsal trasladarme a Bruselas. Y eso te daba pánico. Me llamó el corresponsal de Radio Nacional que le conocerías tú, Sanui, creo que se llamaba, yo no lo conocía, pero me llamó y me dijo, Diego, pues me han dicho que vienes para acá de corresponsal de televisión, me alegro mucho, cualquier cosa a tu disposición, porque ya verás, dice, pero te advierto, que vas a aburrirte muchísimo, porque pasarte aquí la vida haciendo crónicas sobre el royalti y las cebollas, a ti te va a matar. Bueno, pues para aburrimiento, después de haber sido reportero en todo el mundo, de haber cubierto guerras, de haber sido corresponsal en Lisboa y Nueva York, cuando te nombran director de informativos de televisión española o director de radio nacional, aburridísimo, ¿no? No hay tiempo para aburrirse ahí, en ninguno de los dos sitios, pero en la dirección de informativos, además la etapa que yo cogí, que fue una etapa muy complicada, parecida a la actual, de tensión política, me tocaron elecciones, en dos años, tres o cuatro elecciones, tocaron las primeras, fueron unas europeas, donde Ruy Mateos irrumpió con no sé cuántos diputados, y la verdad es que no había tregua, había muchas tensiones y con televisión española, que entonces ya no era televisión única, ya estaba funcionando Telecinco, Antena 3, Telemadrid, TV3 en Cataluña, Euskal Televista, pero Televisión Española todavía un telediario tenía 12 millones de las nueve, 12 millones de espectadores, y entonces, claro, la tensión y la presión, que todos querían salir en ese telediario, y todos querían que no saliese el adversario, y presionando por aquí, por allá, sí, sí, fue una etapa también de muchos, mucha tensión y muchos nervios. ¿Recibiste muchas presiones políticas? Sí, todas, todas las imaginables, sí, las tensiones políticas por una parte, que son, bueno, te pones aquí, pero son a veces también muy malas las seducciones, que son muy propias de los políticos, los políticos son muy hábiles seduciendo, claro, su profesión consiste en convencer a los ciudadanos para que les voten, convencerles de que lo suyo, su propuesta es la mejor, y claro, con los periodistas, además, se vuelca más todavía, porque lo que quieren es que los periodistas, eso a su vez, lo difundan, y sí, así, a primera vista, pues te seducen, intentan, tal, no sé qué, y te invitan a cenar, no sé qué, yo, he de cenar con todos ellos de la época, y a comer, claro, que estaba cenando con ellos, pero yo estaba yendo, joder, que me voy a vender a mí más motos ya, que ya llevo muchas, y tenía, pues, presiones del gobierno, además, era el gobierno que me había nombrado a mí, pero, y tenía presiones de la oposición, sin excepción, unas más ostensibles, más normales, y otras, pues, más camufladas, más sutiles, pero sí, sí, y a veces, pues, no solo de políticos, también de, yo que sé, pues, de la iglesia, por ejemplo, yo recuerdo que tuve algunas reuniones con algunos obispos, que a mí me decía mucho respeto, pero, joder, pues, claro, quería que se diese más información religiosa, y que no sé cuánto, tuve reuniones con, bueno, por supuesto, con los sindicatos, que ya ni qué decir, que ahí era una conflictividad permanente, y, bueno, me cayó un poco de todo, pero bueno, sobreviví, una vez más. ¿Dónde se reciben más puñaladas, en las trincheras de las guerras del mundo o en los despachos? Bueno, yo creo que puñaladas, puñaladas, se reciben más que en los despachos, yo creo. En las trincheras, decía un amigo mío, dice, mira, esto de las guerras, que te maten, que una mala venga y te mate, es una mala suerte. Pero claro, donde estás tú, pues seguro que hay cientos de miles de personas por allí y tal, te toca a ti y te mata. Dice, es más peligroso, pues, cruzarte con un bandolero que en pleno caos, generado por la guerra, pues resulta que vea a una persona que va vestida normal, que es extranjero, que se le supone que lleva una cámara fotográfica, que se le supone que lleva dinero, pues eso es un objetivo, que fue lo que pasó con Fuentes, por ejemplo, el periodista del Mundo, que le mataron unos bandoleros en Afganistán, y cuando, después de robarle, a él era, a la una italiana que iba con él en el coche, pues dijeron, mira, mejor no dejar testigos, y pum, 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 le mataron allí, porque si los dejamos sin dinero aquí, luego pueden reconocernos. Estos son peligrosos, peligros muy coyunturales, la gente piensa que en las guerras se tiene más peligro de lo que se tienen. Ahora mismo el periodismo, empezamos a ver, con mucha todavía, yo tengo alguna relación con, hace poco, el día de la libertad de expresión, yo intervino aquí en la asociación de la prensa, hubo un informe de periodistas muertos en el último año, no me acuerdo la cifra, era una cifra muy elevada, pero si te fijas, periodistas, si hay dos cuantos muertos en Siria, fundamentalmente. Los demás, hasta 47, no sé cuántos, creo que una cantidad así, que había, habían sido asesinatos, por ejemplo en México, muchos, en Rusia, en Colombia, en Europa, había habido un asesinato de una periodista, por el año pasado, en Malta, y de otra en Bulgaria, de periodistas que se dedicaban, a hacer, que estaban investigando, asuntos, que alguna organización, mafiosa, o del tipo que fuese, pues no quería, lógicamente, que se supiese, que trascendiese, y nos mataron, y ese peligro, es incluso mayor, que cuando estás en una guerra, porque en una guerra, siempre también, te proteges, hombre, yo creo que hay que ir en una guerra, y esto lo discutimos, nadie me lo discute, primero objetivo, es tu vida, no vas con vocación suicida, nunca, vamos a hablar, casos, hombre, lo que pasa es que tienes que acercarte mucho, sobre todo en televisión, tienes que acercarte mucho al peligro, mucho más, para las imágenes, pero sabes que, sabes que, si te puede caer la, la bala de turno, o la bomba de turno, como le pasó a Anguita, en Irak, o como se llama, al Couso, pues bueno, pues eso, ese riesgo existe, pero, el otro, el otro, es que, es más grave, es peor. Sobrevivir al miedo, es un compendio, de más de 50 años, de profesión, de reporterismo, de Diego Garcedo, a lo largo de todo el mundo, reporterismo en el mundo, guerras, terremotos, catástrofes, despachos, un poco de todo, la verdad es que, en estos últimos 50 años, el periodismo ha cambiado mucho, hoy en día, por ejemplo, los periódicos, ya no se van a comprar al kiosco, ahora se leen en internet, hay prensa, de todo tipo, internet es un nuevo mundo, entre otras cosas, los periodistas, nos vamos a tener que reconvertir, a ese nuevo mundo. Un periódico de internet, que justamente, estos días, cumple tres años, es masbrunete.es, un periódico, de información local, de proximidad, su directora, es Raquel Cubero, Raquel, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, menudas historias, usted está contando Diego. Menudas historias, sí, me siento como una hormiguita, entre dos titanes como vosotros, o sea, que un placer estar aquí esta noche. Voy a decir una cosa, a mí, yo trabajé, empecé trabajando en periodismo local, en Oviedo, en el periódico de la norma de España, y no me cansaré de decir, que es más difícil, el periodismo local, que el periodismo de guerra. El periodismo local, es que ahí, yo vivía, sobresalto todos los días, porque cada vez que te mandaban, o hacías un reportaje, de los baches, que había en una calle, y no sé qué, luego a la media hora, te encontrabas al concejal de turno, en la cafetería, que te insultaba, que no sé qué, y yo, yo haciendo periodismo local, en Asturias, lo pasaba mal. Realmente tiene tantas dificultades, el periodismo local, también tendrá sus y sabores, supongo. Tiene de todo, tiene de todo, como decía, como en Bótica, tiene de todo, pero sobre todo, el periodismo local, en este caso, más brunete, nace con el germen, de servicio público, surge como un reconocimiento, de saber, que brunete, es un municipio, que tiene un rico patrimonio, histórico, cultural, gastronómico, turístico, y entonces, a partir de reconocer, ese rico patrimonio, la necesidad, de dar difusión, para que lo conozcan todos, y por otro lado, para que quede recogido, de alguna forma, pues toda la historia, todos los comentarios, en un sitio concreto, para que todos los lectores, puedan acceder a esa información. Bueno, en primer lugar, felicidades, feliz cumpleaños, cumplís tres años ahora, me imagino que no es fácil, supongo que más brunete, punto es, se siente un vecino más de brunete, ¿no? Exactamente, así lo has dicho tú, Javier, que nos dedicaste, unas palabras muy cariñosas, y muchísimas gracias por ello, y la verdad, es que nos sentimos, como un vecino más, porque desde, bueno, es un pueblo, bastante pequeño, llega a 11.000 habitantes, por ahí más o menos anda, y entonces, bueno, desde un primer momento, siempre se ha reconociado, la labor de este diario, que viene a ocupar, un nicho, que estaba libre, porque no había ningún diario digital, que ocupara este, este área de información local, y entonces los vecinos lo han, abrazado con mucho cariño, yo, bueno, anecdóticamente, te tengo que comentar, que en las primeras fiestas de Brunete, lleva el periódico, con vida muy poquitos meses, y bueno, pues, yo hago de todas las funciones, entonces me acuerdo, que fui a la plaza de toros, un día a disfrutar, en ese momento no estaba trabajando, y recuerdo que un vecino me dijo, señorita, usted no se ha dado la cámara, para hacer el reportaje sobre los toros, entonces eso, enseguida la gente te asocia, todo el mundo se ha volcado con el periódico, y la verdad es que, estoy muy contenta, y muy agradecida, de todas las muestras de cariño, que hemos recibido. Pero a ver Raquel, siendo la directora de un periódico local, como más Brunete, como que un día que no estaba trabajando, debe estar trabajando siempre, el mero hecho, de pisar las calles de tu pueblo, de tu ciudad, es estar trabajando, me imagino. Todos los días trabajamos, todos los días, todos los días, todos los días, efectivamente, damos cuenta puntual de toda la información, porque además, más Brunete no es solamente un diario, o sea, yo lo defino como un poco híbrido, entre diario y revista, no solamente informa de los temas de actualidad, que pueden interesar a los vecinos, sino que además, se ocupa otras secciones, como por ejemplo, gastronomía, salud y belleza, y tiene un especial mimo, al rincón de las letras. Yo soy una apasionada del español, de la lengua española, de la literatura, y entonces, mimamos muy especialmente, al rincón de las letras. Una sección, en la que diversos colaboradores, aportan sus artículos de opinión, siempre con una vertiente bastante cultural, y muy relacionada con la historia, las raíces de Brunete, que no dejan de sorprender, porque, como siempre venimos a decir, la cultura no es patrimonio de unos pocos, sino de todo el pueblo, entonces, aunque hay unos archivos, una serie de artículos, que están conservados, en algunos documentos, es muy importante, dar difusión, para que todos los vecinos, conozcan, que existen esos documentos, y entonces, bueno, pues, el dar difusión, de esa, de esa otra historia, como decimos, la intrahistoria, que no todo el mundo conoce, es muy interesante. Raquel acaba de poner el acento, en un elemento fundamental, nuestro idioma, el tratamiento de nuestro idioma, ha cambiado con los años, en la utilización del periodismo, el idioma español, estamos perdiendo, estamos perdiendo nuestra capacidad, de escribir y escribir bien, como han cambiado, con las nuevas tecnologías, vamos a hacer una pequeñísima pausa, y de inmediato volvemos, estamos con Raquel Cubero, y con Diego Carcedo. y con Diego Carcedo. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico, que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá, tenemos la solución a sus problemas, con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas, de miles de españoles como usted, en Anticipos Alcalá, resolvemos sus preocupaciones de liquidez, llame ya al teléfono gratuito, 900 494 431, y consiga hasta 600 euros, en tan solo 10 minutos, sin esperas, sin papeleos, y sin sorpresas, llame ahora, al 900 494 431, o entre en la página web, www.prestamosalcalá.es, y consiga, hasta 600 euros, en tan solo 10 minutos. www.prestamosalcalá.es, 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 ¡Gracias! ...pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Dere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. La quinta pandemia en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos, de 10 a 12. Con España Cuesta, todos los domingos, de 10 a 12. Hoy en Osiento Cables estamos hablando de periodismo. Con Diego Carcedo, 50 años a sus espaldas, de reporterismo internacional, de todo tipo de puestos en la radio y en la televisión. Y con Raquel Cubero, directora de un periódico local, másbrunete.es, que acaba de cumplir tres años. Raquel, en la prensa local también hay presiones políticas, como nos contaba Diego en la gran televisión española. También, también hay presiones políticas. Lo que pasa es que, como yo digo muchas veces, en hueso han pinchado. Entonces, yo siempre combato a los liberticidas de la opinión, de la libertad de expresión. Como un medio local parece mentira, pero es verdad que, sobre todo al principio, cuando surge un medio local, los grupos políticos más cercanos siempre intentan un poco averiguar de qué picogeas y demás, y siempre hay presiones. Pero nosotros nos hemos mantenido muy firmes. Nosotros tenemos una línea editorial que no damos ningún tipo de información política. Lo tenemos claro desde el principio. Lo que hacemos es dar difusión de la gestión que se realiza en el ayuntamiento, por un lado, pero nunca hemos dado información de grupos políticos, porque pensamos que la gente está un poco cansada de estar siempre escuchando lo mismo, y entonces queremos dar una visión distinta, que es simplemente comunicar de la forma más objetiva que consideramos posible lo que es la realidad del municipio, y a partir de ahí dar otra serie de información en secciones, pues como comentaba antes, más de entretenimiento, de cultura, secciones que interesan realmente al pueblo, porque es un nicho de información que estaba desierto, y cuando haces un poco balance en esos tres años de cómo ha evolucionado el diario, vemos que las noticias que más interacción han tenido, que más visitas han tenido, son noticias amables, pues dar una cobertura a unas fiestas, a unas fiestas patronales, a unos encuentros, y sobre todo, por ejemplo, yo ahora estoy muy agradecida en todas estas felicitaciones que me han hecho llegar o que nos han hecho llegar y que hemos podido dar difusión en el diario, y casi todas tienen un denominador común, que nos agradecen esa cara amable de dar noticias desde un plano muy humano. De hecho, por ejemplo, hay anécdotas muy curiosas que yo me siento muy orgullosa y muy satisfecha, por ejemplo, en 2017 dimos una cobertura diaria de un hecho concreto y puntual, que fue un grupo de jóvenes de allí de Brunete, hizo el camino de Santiago entre Brunete, bueno, y lógicamente de Santiago de Compostela, era un entrenador de fútbol sala, por Jauceda se llama, y que desde aquí le mando todo mi cariño, con cinco jóvenes de allí del municipio, entonces fueron hiciendo toda la ruta, nosotros cada mañana amanecíamos con ellos, con la foto donde se habían levantado, íbamos evolucionando con su recorrido, y hubo gente que nos llamó, se interesó, todo ello era por una causa benéfica, era un camino solidario contra el cáncer, contra el cáncer infantil, y el mismo Borja Uceda, que fue la persona que lideró este proyecto, pues nos transmitió hace unos días una felicitación diciendo, es que me llegó al alma, le tengo que decir así, que muchas gracias por haber hecho que estos chicos sintieran que lo que estaba haciendo era realmente importante. Diego, fíjate, que una noticia amable sea lo más leído y lo más agradecido por los lectores, esto como director de informativos de Televisión Española en los telediarios, de eso nada, ¿no? Good news is no news. No, yo ahí la verdad es que no estoy de acuerdo con esa definición del good news, no news, pero yo creo que estoy de acuerdo que lo amable también interesa. Ahora, a mí, estas últimas semanas, yo me indigné mucho viendo las televisiones, que estaban, cómo le estaban cebando en el suceso este del niño que se cayó al pozo, y que me apareció 15 días. El pequeño Yulel, sí, se ha hablado mucho acerca de que si se ha hecho noticia espectáculo de ese tema. A mí me pareció, intentando conseguir audiencia con el morbo de esa desgracia, que a mí me conmovía mucho, y yo creo que es muy importante que también de vez en cuando, o con más frecuencia, se den buenas noticias. Me parece excelente esa idea de seguir a los jóvenes en el camino de Santiago, y otras cosas de ese tipo, sí. El director de informativos de Televisión Española puede recibir llamadas de ministros, pero un espectador no tiene acceso a él. En cambio, la directora de un diario local sale a la calle y cualquier vecino le puede decir, pero tú que has publicado. ¿Estás más sometida al escrutinio público de tus propios vecinos, debido justamente a esa proximidad? Estoy sometida, pero estoy encantada. No sé por qué soy masoca, pero la verdad es que estoy encantada. A mí, porque es que, o sea, Mas Brunet nació con esa vocación, es decir, nosotros somos un altavoz de los vecinos y lo que queremos es recoger cualquier información que les pueda ser útil a ellos y cualquier información que les pueda ser de interés. Entonces, si a mí me llaman y me dicen, da información sobre esto, tenemos una convocatoria, vamos a hacer un acto benéfico, o sea, yo, todo lo que pueda hacer, y Mas Brunet, todo lo que pueda hacer, por dar difusión a esa noticia puntual, a esa convocatoria, para ayudar en todo lo que sea necesario, ahí estaremos, siempre. Desde un periódico en Internet que lleva tres años, acaba de ocurrir tres años, desde 50 años de visión del periodismo. ¿Hacia dónde va el periodismo ahora? En los kioscos ya no podemos comprar periódicos en papel. Está claro que Internet es el futuro, bueno, ya el presente, pero no hemos conseguido monetarizar el negocio de la prensa en Internet. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que es urgente. Las empresas tendrán que hacerlo. Algunas ya han empezado, algunos periódicos en España tienen sus muros de pago. Por ejemplo, un periódico de Asturias, en el que yo empecé a trabajar, me llamaron que publicaba una página, una entrevista conmigo, y pedí que me la mandasen, y dicen, no la podemos mandar porque está en la parte en la que está de pago y no podemos entrar en ella. O sea, yo creo que a eso se irá irremisiblemente. Ahora, ¿cuánto se va a tardar? Porque claro, lo que no puede ser es que los medios estén subvencionados por la publicidad, que también está en descenso, y no solamente la prensa escrita o impresa, también la televisión. La televisión está también con algunos problemas de la naturaleza. Bueno, aparte de España tenemos un duopolio televisivo, que bueno, el tema del reparto publicitario es bastante complicado. Pero, por ejemplo, publicidad, manera de sobrevivir de un periódico pequeño como el vuestro. ¿Complicado? Complicado, bastante complicado. Es una aventura bastante romántica, porque es verdad que la publicidad es el único medio de subsistencia en este caso, y bueno, pues yo tengo, por ejemplo, en este caso, la fortuna de contar con gente, con comercios, con empresas ahí en Brunete, que han confiado en este proyecto desde el comienzo, y entonces gracias a ellos podemos subsistir, pero es bastante complejo. Y respecto a lo que tú comentabas de hace dónde va este tipo de periodismo, o el periodismo en general, yo creo que es un mundo que ahora mismo está un poco caótico. Entonces, desde aquí, es muy interesante apelar a la responsabilidad, porque se confunden a veces los roles. Hoy en día está bastante confuso lo que es el papel del periodismo, la comunicación, lo que es la información. Cualquier persona tiene acceso a las redes sociales, y yo creo que es muy importante diferenciar lo que es un mensaje, lo que es información de verdad. Es que los que hemos estudiado periodismo, seamos un poco más de la vieja escuela, de la mediana escuela, de la nueva escuela, tenemos que tener en consideración que el periodismo siempre, o sea, lo que tratamos de dar es una información veraz. Y hoy en día eso está muy contrapuesto a cualquier tipo de mensajes que circulan por las redes. Entonces, digamos que es un mundo bastante caótico, pero debemos ser responsables, pero todos, tanto los lectores, los consumidores, como los propios profesionales de la información. ¿Y dónde queda la veracidad con la irrupción de las redes sociales? Esa que tiene que esforzarse el periodista en buscar, en no confiar en las redes sociales bajo ningún concepto. Las redes sociales son una anarquía, son una forma de distorsionar la verdad, muchas veces a través de distorsionar previamente la mentalidad o el esfuerzo de los periodistas. Yo lo de la financiación lo veo muy complicado, por eso hay que ir a fórmulas de pago de alguna manera. El otro día me decía un experto hablando un poco de esto, me dijo una cosa, ¿te has dado cuenta que ya los periódicos cada vez publican menos esquelas? Tradicionalmente en España, en cada ciudad de España, en cada capital, había un periódico que publicaba la mayor parte de las esquelas, que tenía, no el monopolio, pero que publicaba muchas esquelas. Siempre se hablaba uno en tal sitio, la gente se muere en tal periódico. Y a lo mejor había tres o cuatro periódicos, pero uno tenía las esquelas. Bueno, pues, y publicaba tres o cuatro páginas de esquelas, y ahora publica tres o cuatro esquelas y crea un ingreso muy fuerte. Pero claro, es que ahora hay una cosa muy importante. El primer medio de información no es la televisión, no es la radio, es esto. Es el teléfono móvil, efectivamente. El teléfono móvil. Ha cambiado los usos y costumbres de la gente a la hora de consumir información. Aquí pasa alguna cosa entre nosotros aquí ahora, y dentro de medio de ahora toda la comarca esta se ha enterado, porque todo el mundo se va multiplicando las llamadas. Lo que pasa es que es una cuestión de difícil solución, porque nos ha pasado muchas veces que, por desgracia, a lo mejor, yo soy la primera, que peco de ello, pero bueno, pecas de ello, pero con cuidado de ver qué es lo que estás consumiendo. Pero mucha gente, ya nos ha pasado en ocasiones, por desgracia un atentado, buscas en Twitter alguna palabra clave de un atentado y parece que ha habido algún problema y luego resulta que se ha desmentido que eso no ha sido así. Sin embargo, ya el efecto de difusión brutal se ha esparcido por todas partes. Entonces, es muy complicado saber diferenciar, pero sobre todo que la gente sea consciente de que no todos los mensajes que circulan en las redes son veraces. Eso es una cuestión que es difícil hacer entender a las personas ese tema. Es el fenómeno de las fake news, que yo, frase que odio, porque fake news significa mentiras. Mentiras, simplemente. Yo creo que mentiras, justamente, no les sobra lo de news, les sobra. Pero estamos viendo cómo intoxican. Y cómo, lo peor todavía, cómo están utilizando algunos gobiernos o algunos intereses internacionales, cómo están intoxicando a la opinión pública en función de sus intereses. Hay quien piensa, por ejemplo, que ahora mismo en España, que hay una intoxicación a través de las redes y de fake news que llegan hacia Cataluña, en dependencia de Cataluña, como han llegado al Reino Unido con el Brexit, de intereses del señor Putin, porque parece que mucha viene de Rusia, o de los chinos, o de quien sea, que tienen interés en que la Unión Europea no prospere, por ejemplo, que se quede ahí y que no vaya más, o más bien que vaya menos. Y al margen de las redes sociales, ante la mala praxis del periodismo, por ejemplo, el periodista se debe autorregular, los medios se deben autorregular, o eres partidario de consejos como los audiovisuales para controlar lo que hacen los medios de comunicación, por ejemplo, las televisiones. Yo creo que es conveniente que los consejos audiovisuales vigilen o controlen cierto tipo de actuaciones. Pero no va a estar con los tribunales ordinarios o justicia. Sí, debería bastar, eso evidentemente. Pero bueno, yo creo que en un medio como la televisión o como la propia radio, bueno, yo creo que los acepto. Lo que no pueden ser es organizaciones que estén coartando la libertad de los medios, la libertad de los profesionales, y que al último extremo los tribunales de justicia y las leyes. Claramente. Raquel, supongo que un periódico como el tuyo cada vez más se verá obligado a ir incorporando cada vez más imagen, puede que vídeos, o sea, el periódico ya no es el periódico, la radio ya no es la radio, la televisión ya no es la televisión. Ahora, como decía bien Diego, con un dispositivo de este tipo consumimos todo en un batiburrillo, el producto es nuevo, ¿no? Así es, así es. Nosotros hemos comprobado que, por ejemplo, el tema de los vídeos es una de las cosas que más funcionan en redes. Antes dábamos mucho tiempo a tratar bien una imagen, a que fuera potente, bonita, impactante, y hoy en día, pues a lo mejor una imagen de un espectáculo, de un evento concreto, con que simplemente pongas un vídeo que refleje lo que es el acto en sí durante un minuto o dos, tiene muchísima más visualización, una imagen más tratada. Entonces, ahí el debate iría un poco más, porque la inmediatez a lo mejor prima sobre la calidad de la información o del contenido, y eso es otra cosa que a lo mejor sería interesante tener en consideración. La inmediatez es que ahora mismo se ha convertido ya más que inmediatez en la instantaneidad. Sí, señor. Cada vez se va más a que las cosas pasen en directo, vamos, sí. Veremos hacia dónde va el mundo del periodismo. Masbrunete.es, cumple tres años, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Raquel Cubero, directora de este periódico de información local de Brunete. Y Diego Carcedo, que acaba de sacar su libro Sobrevivir al miedo. 50 años de reporterismo y de periodismo por todo el mundo. Enhorabuena, maestro de periodistas, por haber compartido con nosotros alguna de esas experiencias. Es que maestro aprendiz. Bueno, bueno, pues nos queda mucho por aprender. Sí, eso por supuesto. Muchas gracias a nuestros dos invitados. Hoy hemos querido hablar de periodismo, un mundo realmente cambiante. Como decimos, inmediatez absoluta. En fin, veremos hacia dónde nos depara. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero no se vayan lejos, que le dejamos con la película esta noche, El terror de las chicas, una comedia de Jerry Lewis. Bueno, las historias de un joven al que planta su novia, al que cree que se va a quedar soltero para toda la vida. Empieza a trabajar en una residencia de señoritas en Hollywood y vienen ustedes por donde. Resulta que tener un gran atractivo y se acaba convirtiendo en el auténtico terror de las chicas. Con la película les dejamos, que la disfruten. Nosotros volvemos mañana. Les esperamos un día más, aquí, en Los Intocables. Los Intocables